suscríbete para más noticias amigos te invitamos a que nos apoyes con un like el director de la unidad técnica ejecutora de titulación de terrenos del estado usted merido torres afirmó que la directora general de ética e integridad gubernamental milagros ortiz vos se equivocó a recomendarle tomar licencia de su cargo y decir que él tiene un caso pendiente en esa entidad ustedes saben que yo respeto valor y admiro a doña milagros ortiz vos pero tengo que decir que en este caso se equivocó respondió torres a periodistas durante una rueda de prensa en la que anunció que solicitaría al presidente luisa binader otorgarle una licencia de su cargo en la utep para defenderse de los señalamientos en su contra y no para ser investigado por la justicia gracias amigos por seguir esta noticia recuerda suscribirte comparte este vídeo nos veremos en una próxima noticia muchas gracias